Estamos trayendo una serie muy tremenda que tiene que ver con la fe, cómo Dios fortalece nuestra fe, cómo Dios fortalece nuestra fe. Hay seis pasos que Él utiliza para fortalecer nuestra fe y la última enseñanza estuvimos enseñando, ¿verdad?, cómo tomar decisiones. La primera faceta para cuando Dios quiere fortalecer la fe es que nos da una visión, digan una visión. Él pone su sueño en nuestro corazón, un anhelo, Él nos habla acerca de algo que, ¿verdad?, tiene que ver con nuestra existencia, tiene que ver con el propósito por el cual fuimos salvos. Ok, tremendo, recibe la visión de Dios, el segundo paso, tomar la decisión de llevarla a cabo. Estuvimos hablando la semana pasada, cómo tomar decisiones sabias, hablamos seis puntos de cómo tomar decisiones sabias. Y esta decisión no solamente es si tienes llamado de pastor o voy a servir de ujero en las cámaras, no, no, tiene que ver con la universidad, la carrera, tiene que ver si tú vas a abrir un negocio, me mudo, me voy del país, me regreso a Cuba. Eso no, ¿verdad? Tiene que ver con cualquier decisión que tú tienes que tomar, sea pequeña, sea grande, esta es la persona idónea. Y vimos seis claves, cómo tomar decisiones sabias. Número uno, hay que orar por dirección, tomarse el tiempo, ¿sí?, apartarse, ponerle delante de Dios, orar por dirección, Señor, alúmbrame, Señor, confirmame, Señor, dame dirección. Número dos, antes de tomar una decisión tenemos que basarnos en los hechos, la fe y los hechos no se contradicen, tienes que hacer tu homework. Si vas a comprar esa casa, ¿verdad?, y Dios ya te dijo, es tiempo de comprar una casa, pues tienes que averiguar si esa casa está en problemas, si tiene un lean, si esa casa tiene comejen, si esa casa está en buen lugar, si el precio es bueno. Con cualquier otra decisión que tú tienes que tomar, tienes que saber los hechos, un negocio. Ok, Dios te dijo, pon un negocio, tú dices, wow, tengo que averiguar, tengo que hacer preguntas, tengo que ir al internet, tengo que, número tres, pedir consejos. Pida consejos a personas que ya fueron por esa avenida, personas que ya tuvieron que tomar la misma decisión que tú estás tomando. Pide consejo a tu mentor, pide consejo a tu pastor y toda decisión que tomemos vamos a tener que calcular el costo. Si tú dices, yo me comprometo a ir a orar, pastor, los lunes, tienes que saber que vas a tener que pagar un precio los lunes, ¿verdad?, que es ti, Chacón, aunque te acuestes de noche, Chacón, aunque estés cansado. Si tú dijiste que vas a venir a orar los lunes, vienen los lunes, calculas el costo. Cualquier decisión va a requerir un costo, sea de esfuerzo, sea de tiempo, sea un costo de compromiso. Número cinco, cómo tomar decisiones sabias, tenemos que prepararnos para los problemas, van a venir problemas, van a levantarse circunstancias adversas, va a haber oposición y tenemos que estar preparados para eso. Y número seis, vamos a tener que confrontar nuestros temores porque el temor paraliza. Hay muchas personas que ya oyeron la voz de Dios, hay muchas personas que ya saben por dónde ir, que tienen que hacer, pero el temor no los deja. La semana pasada hablamos de eso, quiero dejarles saber que estamos grabando, las personas que nos ven por internet, los que nos están viendo por Facebook, si usted quiere llevarse la serie completa, tan pronto como esté disponible, usted se la puede llevar. Y hoy, pues quiero hablar sobre la tercera parte, la demora, el delay. Digan, el bit fue ungido como rey cuando era un jovencito, quizá ni siquiera tenía 20 años, no fue hasta los 30 años que él empezó a reinar. Todo el otro tiempo Dios lo estuvo preparando, estuvo huyendo del rey Saúl. Quiere decir que Dios siempre va a incluir el tiempo de la tardanza. La historia clásica son los israelitas, es el pueblo de Dios que anduvo vagando por el desierto por 40 años y al fin entraron a la tierra prometida, cuando sólo les tenía que llevar dos semanas. Dile al vecino, son dos semanas de Egipto a Israel, dos semanas a pie. ¿Sí? Como dicen en mi pueblo, dos semanas a dos, pero no el carro, dos, dos pies, ¿verdad? Los tipos se llevaron 40 años, la pregunta es, señor, ¿por qué 40 años? Señor, ¿será que no sabían el camino? Ojo, alguien dice, alguien de los milenios dice, yo sé, no tenían GPS, dicen, ¿verdad? Por eso se perdieron el camino. No, de ninguna manera, vayamos a Éxodo 13, 12, porque la Biblia se contesta a ella misma. Oremos, Padre, abre el entendimiento de nosotros, de los que nos están viendo en vivo, para que entendamos, Señor, y Tú nos recuerdas por el Espíritu Santo, que esta palabra va a entrar como una semilla y va a quedar en nuestro interior, va a quedar en nuestro espíritu, Señor, y Tú nos vas a traer a memoria en el tiempo de la demora, en el tiempo de la tardanza, esta enseñanza, te lo pedimos en el nombre de Jesús y la iglesia dice, amén. Leamos Éxodo 13, 17, todos juntos, por favor. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. O sea que en el diseño original de Dios, para la visión que tiene para cada uno de nosotros, está incluido la demora. ¿Para qué Dios usa la demora? Número uno, para los que toman nota, Dios usa la demora para prepararnos. Como acabamos de leer en Éxodo 13, 17, los israelitas habían sido esclavos por 40 años. Un esclavo no se le da armas, un esclavo no aprende de la milicia, ¿por qué? Porque le puede dar un golpe de estado al que lo está esclavizando, ¿verdad que sí? Un esclavo solo sabe trabajar, ellos lo único que sabían es mezclar la arena y hacer ladrillos y hacer pirámides. Entonces Dios a propósito los pasó por el lugar, ¿verdad? Por el camino más largo para enseñarles acerca de la guerra, para prepararlos. Escúchame bien, hoy no te vas a enfrentar con un filisteo, con los cananeos armados que se tiran por la ventana de tu casa. No, no, no. Ahora los problemas son tus enemigos. Ahora la lucha es espiritual. Cada visión, cada sueño que Dios te da va a tener dificultades y Dios va a usar esa demora para prepararte para esas dificultades. Si alguien te ha dicho una palabra, tú vas a ser pastor un día, sin duda lo vas a llegar a ser, pero no te va a decir la palabra y al mes ya eres pastor. Va a pasar un tiempo donde Dios te va a preparar, ¿sí? Lo mismo si Dios te dijo vas a ser empresario. Dios te dice quiero que me sirvas en alabanza, vas a cantar y multitudes van a escuchar esos cánticos. Bueno, se lleva un tiempo de preparación. En el diseño de Dios la demora ya está incluido. Para Dios no es nada nuevo. Para nosotros es Señor cuándo, Señor hasta cuándo. No, tú eres bendita y bendito y bienaventurado. Porque desde hoy tú estás siendo enseñado que la demora es parte del diseño de Dios para cada visión. De una vez digiérelo, ¿sí? Establezcamos de una vez por todas que en la mente de Dios siempre va a haber una demora para prepararnos para los problemas futuros. Número dos, Dios usa la demora para probarnos. Digan para probarnos. ¿Sí? Antes de cursar cualquier curso en la universidad hay una prueba, hay un examen. Si pasas el examen, aprobaste la materia. Dios también usa la prueba. Deuteronomio capítulo 8 versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si había de guardar o no sus mandamientos. Cuarenta años en el desierto para afligirte, para saber lo que había en tu corazón. Cuarenta años adorando a dioses egiptos. Cuarenta años teniendo jefes, dándoles latigazos. Cuarenta años con mentalidad de esclavo. Por eso fue que duró cuarenta años ellos, ¿sí? Porque estuvieron cuatrocientos años como esclavos. Le duró cuarenta años al Señor, ¿sí? Limpiar esa generación, sacar todo lo que había en su corazón. Y Dios va a hacer lo mismo con nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a responder a la demora ahora que tú sabes que Dios está usando la demora para probar tu fe? ¿Qué? Di pacientemente. Pacientemente. Nuestra madurez espiritual es probada por Dios. ¿Cuál es nuestra actitud durante la demora? ¿Actuamos como un niño que le da chilío, que le da pataleta, que le da rabieta? ¿O hablamos con un adolescente que es insistente, que está molestando, que no nos deja tranquilos hasta que le compremos? ¿O actuamos como un adulto, pacientemente? Esa debería ser nuestra actitud mientras nosotros esperamos la bendición de Dios. Lamentablemente los israelitas no pasaron el test. ¿Sí? No llegaron a la fase número tres del proceso de la fe. Los israelitas salieron de Egipto, ¿sí? Y no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Una generación entera tuvo que morir en el desierto. No entró. Solamente Josué y Caleb, solo dos personas de los que salieron de Egipto, lograron entrar a la tierra prometida. ¿Dónde fallaron los israelitas? Porque murieron sin alcanzar la visión, sin el sueño. En el tiempo de la espera hay cuatro cosas que Dios dice que no debemos de hacer. Si lo haces, lo único que vas a hacer es hacer el camino más largo. Más larga la espera, más agonía. Hay cuatro cosas mientras esperas que tú no debes hacer. Número uno, Dios te dice no temas, para los que toman nota, no temas. Número dos, Dios te dice no te afanes, no te pongas ansioso, no te desesperes. Número tres, no desmayes, do not faint, no desmayes. Y número cuatro, no te olvides, no olvidar. Porque en medio de la demora, estas cuatro cosas van a ser puestas en tela de fuego. Estas cuatro cosas van a ser probadas. No temas de Deuteronomio capítulo 1, 26 al 28. Sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios y murmuraste en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos? ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo y también vimos ahí a los hijos de Anak, los hijos de Anak son los gigantes. Te das cuenta cómo ellos tuvieron miedo, temor entró a sus corazones, por eso no pudieron entrar a poseer la promesa de Dios. El primer error que tuvieron los israelitas fue el temor. Déjame decirte, puede haber muchas razones por la tardanza, muchas razones que no es tu culpa, pero el temor sí es culpa de nosotros. Así que tenemos que eliminar el temor de la tardanza para que la bendición se apure. Cuando Dios les dijo, no teman, porque si temen no van a entrar a la tierra prometida, nosotros tenemos miedo y el temor, déjame decirte que es uno de los grandes obstáculos para no llevar a cabo la visión, el sueño, el anhelo, el llamado de Dios para nuestras vidas. Ellos dijeron, son más grandes que nosotros. Dios no les dijo que miraran a sus enemigos, Dios les dijo que entren y Dios les iba a dar la tierra por posesión. Dios iba a estar con ellos, Dios iba a derrotar a sus enemigos a través de ellos. ¡Hello! ¡Qué impresionante! Tuvieron la fe para salir de esclavos de Egipto, pero no tuvieron la fe para entrar a la tierra prometida cuando ya estaban al borde. ¿Cuál es el antídoto para no tener fe? Enfocarnos en la presencia de Dios, los que toman nota. Enfocarnos en la presencia de Dios. Darnos cuenta que Dios está con nosotros. ¿Qué dice Isaías 41, 10? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En medio de la demora viene el temor. Para que no lleves a cabo la visión de Dios. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a enfocar en Dios. Él, Dios, nos prometió estar con nosotros. Él siempre ha estado con nosotros. Él siempre va a estar con nosotros. Él va a estar con nosotros en los días buenos. Él va a estar contigo en los días malos. Dios, lo sientas o no lo sientas. Él nunca te va a abandonar. Hay 365 promesas en la Biblia que dicen, no temas, una aseguranza por cada día, para que caminemos en paz. Y Dios te dice, no importa lo que estás pasando, no tengas miedo. Escúchame bien, por favor. No te dicen, no tengas miedo, porque has leído el último libro de Ogmandino, o acabas de leer el último tomo de superación. Él te dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. ¿Qué hace el temor? El temor hace que pongamos nuestra mirada en las imposibilidades, en los gigantes, y quitemos nuestra vista de quién está con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Puso sus ojos en el gigantón de Goliat. ¿Qué hizo David? Puso sus ojos en alguien más gigante, en Jehová de los ejércitos. Todos miraban lo grande, la estatura, los músculos. Todos miraban la lanza, la jabalina, la voz. ¿Han visto esos luchadores que salen así grandotes, que se inyectan toda clase de drogas, que parecen monstruos ahí, no pueden ni hablar? Pues así era el Goliat, solo que el doble de tamaño. Era un gigante literalmente. Llegaba al techo, imagínate, imagínate, la fe. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta por qué el diablo quería deshacerse de David? Le dio una tremenda lección al pueblo de Israel. Le dio una tremenda derrota a las tinieblas. ¿Y quién usó, quién estaba usando el diablo para destruir el mismo Saúl, el mismo rey, el mismo suegro? Era su suegro, ¿verdad? Era su suegro. Pero era el diablo que se le metía, el demonio que se le metía, que lo quería matar, porque delante de todos, David, con la fe en Dios, derrotó al gigante. ¿Te das cuenta? Cuando tú empiezas a derribar gigantes, porque tiene una fe gigante en Dios, el diablo va a querer destruirte, para que no continúes derribando más gigantes con tu fe. Todos estaban atemorizados en el campo de batalla, menos David. ¿Amén? Entonces, se nos olvida, el temor tiene algo en particular, se te olvida que Dios está contigo. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer, ¿no? Entonces, no vas a tener miedo, porque Dios está contigo. Y les voy a repetir eso hasta que se les quede. El Antiguo Testamento era un Dios externo. Los Evangelios era un Dios que caminaba a la par, con ellos manifestado en Jesús. El tiempo de la gracia, del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, de los hechos en adelante, es un Dios interno. Es un Cristo que vino a habitar adentro de nosotros. ¿Cómo te va a desamparar si Él vive adentro de ti? Pero el enemigo con el temor causa que nos enfoquemos en el problema. ¿Sí? Pierdes el enfoque de quién está contigo y empiezas a dudar, ahí viene el espíritu de temor. Yo sé que algunos de ustedes y personas que me están viendo en vivo, que me están escuchando en la radio, ahorita mismo están en la faceta número tres, en la faceta de la tardanza. Y en esta faceta es cuando uno empieza a dudar. ¿Será que no oí bien a Dios? ¿Será que me equivoqué? ¿Será que ya estoy muy viejo? ¿Será que estoy muy joven? Sin duda no es para mí este llamado. Déjame decirte que la tardanza es un diseño de Dios para tu visión. Delay by design. ¿Puedes decir eso? Delay by design. O sea, es un diseño de Dios la tardanza. ¿Por qué? Porque Él quiere edificar tu carácter. Él quiere que finalmente te des cuenta que no eres tú, es Él a través de ti haciéndolo. Tienes que confiar. No temas. En medio de la tardanza. Otra cosa que no podemos hacer o vamos a hacer el proceso muy largo es no te angusties, no te angusties, no te afanes, no te preocupes, no te quejes. Y sabes una cosa, es muy normal cuando las cosas no están saliendo a nuestro favor, cuando las cosas no están moviendo a nuestra velocidad, ¿qué? A afanarnos y quejarnos. Tú vas en el estrope contento a 70 millas por hora y después ves que los carros están parando, tun, 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 tun. Por allá ves un choque. A los cinco minutos empieza uno a angustiarse, a quejarse, ¿sí o no? Es muy común en el tiempo de la demora, en el tiempo de la tardanza, en el tiempo del delay, el angustiarse. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Números 25, del 4 al 5, te lo leo de la nueva tradición viviente. Luego el pueblo de Israel salió del monte Or y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con la larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer, ni agua, ni para beber. Además, detestamos este horrible maná. Yo sé que algunos padres están acordando de sus hijos. Otra vez me estás dando frijol y habichuelas. Otra vez este pollo. I hate your food. Los muchachos. ¿Qué dice si los llevamos a brazos de amor un mesecito allá? Amén. ¿Quién dijo amén pero hay una madre? Hay que llevarlo para que sepan lo que comen los niños en su casa. Entonces, es muy común entre los humanos la queja y este fue el pecado que los mantuvo alejado de la tierra prometida. ¿Será que por eso no ha llegado la bendición a tu vida? ¿Será por eso no ha llegado el idóneo a tu vida? Hello. Y mira, no importa lo que Dios hacía, los israelitas siempre se quejaban. Dios mandó las diez plagas, sí. Dios abrió el rojo, acabó con el ejército de Faraón, pasaron a tierra seca inmediatamente a llorar. No hay agua, no hay agua de la roca. Dios le dio agua buena, Dios le dio agua alcalina. Al ratito, no hay comida, no hay comida. Dios abrió el cielo y le mandó su maná. Sí. Constantemente el Señor estaba ministrándoles, estaba dando todo lo que ellos pedían. ¿Qué hacían? Se quejaban. Ay, esta comida, queremos carne. le dio codornices que le salió hasta por la nariz. Es muy fácil quejarnos en medio de la demora. ¿Sí? Es más fácil quejarnos que esperar en el Señor. Es más, si podemos quejarnos, no nos importa la demora. Es como un sustituto, siempre y cuando yo estoy quejándome, sí, que no sé qué, que esta cola, que mira, que children and family, que la gente del gobierno son unos vagos, mira, que hay inmigración, esa gente del gobierno nos debería de privatizar todo esto. Como que si la demora nos da alimento para esperar el largo tiempo. Es muy común eso. Pero Dios le dice, no se preocupen, yo voy a actuar. Proverbios 19, 2. El entusiasmo sin conocimiento no vale nada. La prisa produce errores. La prisa produce errores. la Biblia dice que la impaciencia nos va a meter en problemas. Cuando nosotros queremos meter las manos en los planes de Dios, ahí es cuando las cosas nos salen mal. ¿Cuántos de ustedes se han impacientado, se han echado a perder lo que Dios estaba haciendo? ¿Sabes que es frustrante estar apurado y Dios no está apurado? Es que Él nunca va a estar apurado. Él hace todo perfecto en su tiempo. Nunca podemos empujar a Dios. Tenemos que esperar en Él. La Biblia dice que para Dios mil años de nosotros es un día para Él. Él no está apurado. Mil años para nosotros es un día para Dios. ¿Tú crees que Él está apurado? No, está apurado. Para nada. Dios nunca está apurado. Él es más grande que el tiempo. Lo más inútil que podamos hacer es querer apurar a Dios. ¿Y sabes qué? Cuando nos impacientamos, nos angustiamos, empezamos a tratar de resolver el asunto sin su ayuda. Digamos, recibes la visión de Dios. Empiezas a tomar la decisión, viene la demora, las cosas no se empiezan a dar con rapidez, y empiezas a tomar las cosas a tu propia mano. Vamos a decir, un negocio, te dio la visión, tomaste la decisión, te dio los recursos, abriste tu negocio, pero no ves clientes. te empiezas a impacientar, oh sin duda, oh Dios, oh me equivoqué, voy a regresar a trabajo donde estaba. No, Dios te va a probar, porque Dios quiere dejarte saber que Él es tu proveedor. Vamos a estar hablando mucho de eso este domingo, ¿ok? y empezamos a forzar la cosa, Abraham, Dios le dijo, te haré padre de multitudes, de celebrar los 75 años y el viejito no tenía hijos, Sara era estéril, ¿sabes qué hicieron? Quisieron ayudar a Dios, ¿por qué no te llegas a tu sierva, la egipcia, Agar? y lo hizo toda la promesa que Dios tenía, toda la visión que Dios tenía, la palabra profética lo que cargaba a Él, porque Él se impacientó, nació un Ismael, ¿sí? y lo tremendo es que Abraham pensó que Ismael era el hijo de la promesa, era el hijo del milagro, no había ningún milagro ahí, nació natural, nació de una mujer joven, ahí no había ningún milagro y Dios le dijo ese no te va a heredar, te voy a dar un hijo de tus lomos y ahí fue cuando tuvieron ¿verdad? a Isaac, pero como ya la promesa estaba dada, como el hombre estaba preñado de multitudes, Dios tuvo que honrar a Ismael y le dijo también te haré padre de nación Ismael es el padre de todos los árabes, Isaac es el padre de todos los judíos y lo tremendo es que a los árabes se llaman antisemitas, pero ellos no saben que los árabes y los judíos tienen el mismo tata, tienen el mismo papá, Abraham es el mismo papá de ellos dos, ¿te das cuenta? ¿sí o no? y ellos se llaman antisemitas entonces están diciendo ¿antiellos mismos? no, tienen el mismo padre por eso que se paran fajando porque los hermanos paran fajándose todos los hermanos se fajan en la iglesia tú no ves un ministro fajándose con un diácono un ministro con otro ministro allá afuera tú ves los apóstoles peleándose con los apóstoles tú no ves a los apóstoles peleándose con un maestro los maestros con los maestros los profetas con los profetas los pastores peleándose con los maestros los hermanos siempre se pelean ¿qué le dijo José a sus hermanotas cuando iban de regreso con la comida? no se vayan peleando por el camino nosotros los latinos tenemos sangre judía ¿verdad? estamos fajándose y peleando nuestros hijos cuando tú vas en tu mini ven vacaciones picnic haces un presupuesto y vas lejos ¿qué van atrás? fajándose cuando deberían estar cantando dando gloria a Dios fajándose por un tortrix por un ristito por chiros dame no es mío es mío y fua lo botan todo al piso entonces ahora la que está angustiada es la mujer que tiene que limpiar hemos sido padres y somos padres de cuatro y cada edad tiene su desafío pero los niños son lindos y son una gran bendición amén entonces iglesia toda la guerra del medio oriente no es otra cosa que pleitos feudales pleitos familiares ¿por qué? porque se impacientaron quisieron ayudarle a Dios y ahorita vemos todos los problemas que está causando esa impaciencia de Abraham miles de años de conflictos bélicos miles de vidas no tienen paz ninguno de los dos ¿por qué? porque el patriarca se impacientó mira lo que dice el Salmo 37 leamos del 7 al 8 se lo leo de la versión Reina Valera contemporánea guarda silencio ante el Señor y espera en Él no te alteres por los que prosperan su camino ni por los que practican la maldad desecha la ira y el enojo no te alteres que eso empeora las cosas no te alteres que eso empeora las cosas yo busco por lo menos 5 o 6 versiones en cada versículo para darles el mejor versículo a ustedes que afirme exactamente lo que estoy enseñando mira que claro no te alteres porque eso empeora las cosas el que no entienda eso en español dile al de al lado no te alteres que eso empeora las cosas ¿si? no te angusties familia confía en Dios el hecho de confiar y de esperar en Dios ya es un acto de fe significa que estás confiando en el Señor ¿ustedes se recuerdan Jesucristo se sube a la barca estaba cansado se va a dormir a una esquina de la barca se levanta una gran tormenta y los discípulos llegaron a despertar al Señor y le digo no te da pena que nos vamos a ahogar que vamos a morir y el Señor se despierte y le dice ¿tú crees que Dios va a permitir que yo me muera en esta barca? como come on claro que no confíen yo estoy acá ¿qué pasó? el temor de las olas se olvidaron que Dios estaba con ellos en la barca y eso es lo que hace el enemigo hace unas olas tan grandes que nos olvidamos que Dios está con nosotros Dios no va a permitir que el bote se hunda si Dios en forma de Jesús está en el bote ¿sabes que estaba diciendo Jesús? pueden confiar en Dios en medio de una tormenta amén así que no te preocupes muchos de ustedes cuando tienen un problema se desvelan toda la noche pasan en vela toda la noche despiertos angustiados afanados preocupados el mero hecho que pases desvelada toda la noche te está dejando saber que no tienes fe en Dios que tú quieres resolverlo el afán la angustia la ansiedad resuelve algo ayuda para algo no para enfermarte para que ya no pienses más cabalmente si se te va el sueño quiere decir que no confías en Dios que quieres confiar en ti y tú quieres resolver los asuntos y Dios te dice tranquilo no te preocupes no es tu tiempo es mi tiempo te dice Dios el versículo que acabamos de leer dice espera en él no te alteres porque vas a empeorar las cosas y a la verdad la angustia nos hace miserables la tensión nerviosa no sirve para nada sí así que no nos preocupemos confiemos en Dios a veces estamos muy apurados y el que va manejando delante de nosotros no lo está por alguna razón es un viejito jubilado en Galicia que no tiene nada que hacer que mejor se le lleva una hora a su casa tranquilo y tú tienes que llegar tú tienes que ir al cole tú tienes que venir a la iglesia y a veces le pitan pip 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 no hagamos eso pidámosle al Señor Señor quítalo Señor ponle en su corazón que se apresure ¿por qué se ríen? un primo mío un primo mío hacía mucho eso en Guatemala y su mamá Carlos mi hermano todos le decían oye no hagas eso aquí en Guatemala tú no sabes quién es quién dicho y hecho empezó a pitarle salió un pistoludo ahí le puso la pistola en la frente y temblar ahí él y mi tía y después por supuesto que corrió en todos los castellanos y sirve de lección y sabes que a la verdad cuando llegas a este semáforo o al siguiente vas a llegar a la misma velocidad que el bus de la conchita o que el bus de la basura o que el camión que va cargado ¿verdad que sí? y si aceleras y todo vas a llegar un segundo más temprano que él yo lo he hecho a mí me ha tocado hacer Henry cuando tú me prestaste tu camión un día yo lo manejé de tu casa para acá en el camioncito ese tú tienes que ir despacio llevaba un montón de cosas adentro caraseos y la gente me pasaba y los carros y las motos al semáforo todos llegábamos a la misma vez yo dije mira este tipo se me metía y todo todos dábamos a la misma vez saludando pero ¿por qué iglesia? porque en este país este país tenemos el problema de la impaciencia porque somos muy activistas queremos hacer las cosas queremos resolverlas queremos salir a las calles queremos hacer esto el americano es muy activista si no le gusta esperar cuando vas a la república dominicana a una tienda y al banco nadie está apurado parece la película Sing de cantar el perezoso Utopia ¿no? Utopia Zootopia Zootopia los animalitos ¿no? el perezoso y se llamaba ¿cómo se llamaba ese perezoso? Fast creo que se llamaba él ¿no? Flash era el más rápido de todos Flash así parece cuando uno va al seguro social a sacar la licencia todo lo que es del gobierno lento ¿no? y uno ansioso comiéndose las uñas y cuando uno cuando esa ansiedad entra a tu sistema ¿sabes qué? te está cortando vida se está acelerando tu muerte el reloj comienza el reloj de los días que te quedan el segundo de los minutos se apresura porque esa angustia te mata literalmente si no anda con Fabio que te vea la sangre te mata la angustia literalmente corta el tiempo de edad entonces recuerda que Mabella venía con una viejita no con Tere pero con una más viejita se murió hace un tiempo de 200 de 102 años 200 estamos hablando de los perezosos 102 años y la hija de Mabella le preguntó y vio la clave y dice que todos los problemas le resbalaban se moría la mima la lila la leya la tita la ica todo lo resbalaba los problemas todo lo resbalaba la viejita toda la vida fue así y vivió 102 años pero si tú internalizas el problema la angustia el dolor el sosiego la ansiedad te vas a ir más rápido es un hecho es real porque no fuimos diseñados tú crees que Jesús andaba ansioso tenía 3 años y medio para hacer la visión que el Padre le había dado tenía todo el mundo enemigos no tenía dinero no tenía gente que lo respaldara agarró a 12 personas del vulgo pero él todo lo hizo a perfección en su tiempo nuestro Padre es el dueño del tiempo él redime el tiempo ¿cuántos creen que tenemos que tener más paciencia? la paciencia es amor sí el fruto del Espíritu es uno solo que a veces se va a manifestar como templanza a veces se va a manifestar como dominio propio a veces se va a manifestar como gozo o sea es uno solo es el amor en el momento más necesario me manifiesto si yo le tengo paciencia a mi esposa yo la voy a amar le estoy demostrando amor porque el amor es paciente ¿te das cuenta? si yo soy amable contigo yo te estoy amando porque el amor es amable el amor no solamente es de sentimiento ¿entiendes? el amor tiene muchas nueve manifestaciones y si uno está impaciente pitándole al de adelante no amas al de adelante y si tú vas a lugares más al norte donde hay americanos ahí no tocan la bocina no tocan nadie nosotros hemos ido a Carolina del Norte hemos ido a Wayne nadie y yo he estado a punto y la pastora le toca el pito y yo digo no yo no quiero ser el único hay como 20 personas yo no quiero ser el impaciente entre todos así que me espero yo no soy el pastor y el más impaciente no, no, no yo me espero y como somos de Jallalía estamos ahí con el ¿sabes? con el pie con el teléfono al fin se movían pero nadie te pita todos esperan ¿cuántos han vivido más al norte de Jallalía? ¿sí o no? ¿verdad que sí? y uno se siente mal una cortesía una amabilidad si haces el intento de que vas a cruzar la calle se para este se para el otro y tú volteas a ver atrás si viene algún dignatario y no esperando que tú cruces la calle ¿cuántos han visto eso? para nosotros es raro aquí te tiran el carro sálvense quien pueda ¿verdad que sí? mira lo que dice Ecclesiastes capítulo 3 versículo 11 todo sucede a su debido tiempo todo digan todo sucede a su debido tiempo entonces en las seis fases de la fe yo creo que esta es la más difícil ¿por qué? por el tiempo por la cultura que estamos viviendo entonces iglesia ¿sabes cuando Dios hace las cosas? cuando empezamos a esperar en Él ¿cuándo mi hijo se va a convertir y va a venir a la iglesia? tengo que darle la Biblia con la cabeza todos los días cuando aprendes a esperar en Él Dios se le manifiesta a tu hijo y te dice mami llévame a la iglesia el domingo así funciona la cosa Dios arregla las cosas mejores que nosotros número tres la tercera cosa que no debemos de hacer en medio de la demora en medio del desierto es no desmayar mientras tú estás pasando por diferentes pruebas en la vida no desmayes no te desanimes no tires la toalla este fue el tercer error que los israelitas cometieron en el desierto y no se les permitió entrar a la tierra prometida números capítulo 14 de 1, 2 y 4 entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contaron todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos y decían el uno al otro designemos un capitán y volvamos a Egipto ¿te das cuenta? se rindieron tiraron la toalla abandonaron la visión impresionante que habían vivido cuatrocientos años de esclavo ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida pero por una pequeña demora querían regresar a la esclavitud la frase que dicen si tan solo la frase que dice ellos regresar ¿sabes que indica? desánimo desánimo empezaron a dudar si Dios te habló la visión poner un poner un negocio vas a ser un día un pastor o vas a ser un día un ingeniero un arquitecto y viene la demora ¿por qué? vamos a dudar de lo que Dios ya nos dijo no podemos dudar no podemos pensar oh yo me equivoqué voy a comenzar de nuevo de ninguna manera iglesia no podemos regresar a Egipto cuando estamos en la etapa de la demora empezamos a idealizar el pasado oh the good old times empezamos a idealizar el pasado oh aquellos tiempos bonitos oh aquel pasado tan lindo la verdad no era ni lindo el pasado lo único bueno del pasado fue que se pasó rápido pero como estamos en medio de la demora en medio del desierto empezamos a oh si tan solo allá en Cuba yo tenía aguacates y yo tenía mamey y yo tenía guayaba chico y yo estaba bien en Cuba entonces ¿por qué veniste? te hubieras quedado en Cuba aquí no hay trabajo aquí no hay esto pero estás viviendo el welfare te dan estampilla te dan de todo y se queja la gente ¿sí o no? nos quejamos se quejan en la dictadura se quejan en la libertad es la verdad y no solo los cubanos todos los latinos que venimos de allá empezamos a hablar de los buenos tiempos como ellos no me recuerdo el pepino que comíamos las cebollas que comían ¿se recuerdan? la grama nunca a veces la grama parece estar más verde del otro lado de la cerca no la grama está más verde donde se riegue más pero parece que estuviera más verde en el lado del vecino ¿verdad que sí? entonces muchas personas prefieren vivir en esclavitud que confrontar el temor hacia la libertad como el pueblo de Israel no estaban dispuestos a atravesar los problemas siempre cuando había un problema querían volverse atrás se conformaban con una vida mediocre no te conformes con nada que sea menos del estándar de Dios no te acomodes al estándar de la derrota confía cree en Dios es como cuando entras en un túnel oscuro tú sabes que del otro lado por fe está el final pero ya vas a la mitad y como no ves aquel pero sabes que de este lado va a haber claridad entonces regresan por el túnel oscuro donde vinieron en vez de continuar y llegan al otro lado muchas veces eso pasa vienes al Señor te conviertes están en ese amor escondido no tienen ningún problema Dios te responde todos los problemas ahí mismo pero dice Dios ya tengo que madurarlo ya tengo que pasarlo de la infancia de niño adulto y él empieza a retener las promesas empieza a retener la bendición ay lo mejor me voy en el mundo me voy al mundo ya estaba más feliz allá tenía esto tenía lo otro pasa muy a menudo por eso nosotros como hermanos mayores tenemos que ir corriendo a dejarles saber hey hay un tiempo de demora Dios está tratando con tu corazón Dios está probando tu corazón Dios está fortaleciendo tu fe amén entonces que vamos a hacer cual es el antídoto en vez de desmayar alaba a Dios persiste en la alabanza en la adoración ustedes se recuerdan cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida Dios le dijo por cada día denle una vuelta a Jericó alabando verdad que si y los siete días estuvieron alabando a Dios y el séptimo día les dijo ahora ustedes tienen que dar siete vueltas alabando que estaba enseñándole Dios a ellos que nos está enseñando Dios a nosotros Dios nos está enseñando que en medio de la demora no hay nada mejor que alabarlo eso te va a enfocar eso te va a fortalecer eso te va a dejar saber que Dios no te ha abandonado eso hizo David eso hizo Abraham se fortaleció dando gloria a Dios ¿por qué? porque en la demora en la tardanza uno dice Dios se olvidó de mí Dios me abandonó no si tú lo alabas si tú lo adoras vas a sentir su presencia y te vas a dar cuenta que no te ha abandonado amén ¿le está gustando esta prédica de hoy? ¿están siendo edificados? amén mira lo que dice Gálatas 6.9 no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos para ahí la promesa ¿qué más dice? si no desmayamos si no desmayamos ¿ves? como la ley de la cosecha en la vida todo funciona en la ley de la cosecha si tú cosechas si tú eres amable siembras amabilidad vas a cosechar amabilidad si tú siembras amor vas a cosechar amor si tú siembras paciencia vas a cosechar paciencia si tú siembras generosidad ¿qué vas a cosechar? generosidad es la ley del universo siempre vamos a cosechar lo que sembramos es más multiplicado porque tú siembras un granito de maíz tú no vas a cosechar un maíz ni una mazorca vas a cosechar miles de granos de maíz pero entre la siembra y la cosecha está la bendita demora si no dímelo a mí que con alegría sembré todas mis plantitas y mis vegetales y ahí estoy esperando que den frutos recién están dando ahí unas florecitas los gusanitos y los boxers están comiendo sí tú yo digo ¿por qué no se come la grama y la mala hierba de esos bichitos? se tiene que comer la comida buena lo que tiene hierro lo que tiene minerales no son tontos los no tienen mucho cerebro esos bichos pero son inteligentes se comen toda la comida buena la albahaca de Miriam la agarraron y ¡vum! quedó como colador ¿sabe qué hizo Miriam? la puso en una maceta y cada día la mueve a diferentes lados y ahora está la albahaca así grande rico huele sabroso le jugó cambio yo la sembré en un lugar estático ahí vienen a comérselas paciencia ya veo los tomates ya tienen una florcita y digo ¡oh my God! al fin voy a cosechar hay un tiempo de espera entre la siembra y la cosecha ¿por qué? porque todo trabaja por estaciones hay una estación de la siembra y hay otra estación de la cosecha por eso yo le estoy diciendo a ustedes proféticamente que estos seis meses que vienen son meses de cosecha pero tenemos que no tenemos que desmayar ¿sí? esto no es como jugar la lotería donde tú vas ahí ¿sí? y inmediatamente te sacas o no te la sacas la visión de Dios no es lotería se va a requerir un tiempo Él quiere fortalecer tu carácter la vida no es un juego de azar Dios aprovecha esa visión para fortalecer nuestra fe pero necesitamos persistir escúchame bien nada puede suplantar la persistencia nada ni los talentos va a suplantar la persistencia ni la educación si realmente quieres alcanzar algo tienes que insistir tienes que persistir dice la Biblia en Lucas 18.1 también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar esto es clave iglesia no desmayar escúchame bien orar continuamente o desmayar van a ser dos opciones que siempre vamos a tener en la vida orar continuamente o desmayar siempre vas a estar haciendo uno o la otra o vas a orar continuamente o vas a desmayar si oras continuamente y no desmayas no te vas a desanimar si si oras continuamente si no oras perdón continuamente te vas a desmayar entonces el orar continuamente te va a ayudar a no desmayar por eso Jesucristo dijo ¿no? dijo la parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar ¿estamos acá? entonces ¿qué vas a orar durante la tardanza? vas a orar para que no te desanimes para que no desmayes para que puedas perseverar la Biblia dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas correrán y no se cansarán caminarán y no desmayarán soy en medio de la tormenta en medio del desierto en medio de la prueba de la esperanza de la demora no puedes desmayar número cuatro otra cosa que no puedes hacer en medio de la tardanza porque vas a ser más larga que venga la bendición a tu vida es no te olvides no olvidar ¿por qué? porque en el tiempo de la demora la tardanza hace algo en nuestro cerebro hace que nos olvidemos en medio de la tardanza perdemos el norte se nos olvida que tenemos un Dios poderoso que ha actuado en nuestras vidas se nos olvida de su poder se nos olvida que Él es un Dios todopoderoso se nos olvida mantenernos en fortaleza ¿por qué? porque empezamos a poner la vista en los problemas en vez del poder de Dios y la fidelidad de Dios en nuestra vida y la Biblia nos manda a no olvidar este fue el cuarto error que hicieron los israelitas en medio del desierto se olvidaron de su Dios Salmo 106-7 versión nueva traducción viviente nuestros antepasados en Egipto no quedaron conmovidos ante las obras milagrosas del Señor pronto olvidaron sus muchos actos de bondad hacia ellos en cambio se rebelaron contra Él en el Mar Rojo aún así Él los salvó para defender el honor de su nombre y para demostrar su gran poder ¿te das cuenta que claro? se olvidaron del poder de Dios era increíble que rápido los israelitas se olvidaban de las maravillas ¿si? el Dios que había abierto el Mar Rojo el Dios que le había dado agua de la roca el Dios que había traído maná del cielo el Dios que le daba comida instantáneamente se olvidaban ¿y sabes qué? nosotros no podemos juzgarlo a ellos muy rápido porque cuando tenemos problemas se nos olvida que Dios ha hecho milagros en nuestra vida en el pasado se nos olvida al Dios todopoderoso que servimos y las veces que nos ha salvado y las veces que nos ha salvado que ni siquiera supimos que nos salvó y dices ¡ay qué suerte tuve! no es suerte la misericordia de Dios que nos salvó ¿si? cuando actuamos como que si Dios no nos fuera a socorrer esta vez estamos actuando en incredulidad y eso ofende a Dios así que en vez de olvidar ¿qué vas a hacer? vas a recordar las promesas de Dios hay más de siete mil promesas en la Biblia cualquiera que sea tu problema va a haber una promesa por la cual tú tienes que reclamarla la cual tú tienes que declararla segunda mira lo que dice el Salmo 103 2 que todo lo que soy alabe al Señor que nunca olvide todas las buenas cosas que hace por mí nunca olvidemos todas las buenas cosas que la ha hecho por nosotros que alabemos al Señor y mira lo que dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con todos no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento así que la pregunta en esta etapa que yo te voy a hacer es ¿por qué el Señor está retardando su promesa? la verdad es que Él te está esperando tú crees que tú estás esperando la promesa de Dios tú crees que tú estás esperando a Dios no Él te está esperando Él te está esperando que aprendas a no temer Él te está esperando que aprendas a no afanarte Él te está esperando a que aprendas a no desmayar y Él te está esperando que aprendas a no olvidar Él nos está esperando que maduremos ¿sí? pero a veces uno se llena de ansiedad y lo que Dios quiere que desarrolle la paciencia que seamos nosotros moldeados a la altura del varón perfecto que Cristo el Cristo poderoso crezca en nosotros déjame decirte que la tardanza no va a destruir los planes que Dios tiene para con tu vida Dios va a cumplir el propósito en ti amén tenemos muchos ejemplos acá tenemos a Angie que esperó muchos años a que Dios le diera un bebé y ahora tiene dos bebés tenemos el ejemplo de la ministra Celia que esperó más de una década que su esposo se convirtiera ella cumplió todos los requisitos que estamos hablando y ahora su esposo es un predicador la pregunta es ¿qué oración no te ha respondido el Señor? quizás estás esperando que Dios te traiga el idóneo quizás tú estás esperando que Dios transforme esa crisis en una solución yo quiero decirte a ti a los que me ven los que me escuchan Dios no se ha olvidado de ustedes la tardanza no es una negación y que Dios te diga todavía no aún no no está diciéndote que no te va a dar la bendición lo dice Habacuc 2.3 esta visión es para un tiempo futuro describe el fin y este se cumplirá que dice describe el fin y este se cumplirá hagamos una pausa ahí que me quedan 57 segundos tienes que empezar a hablar futurísticamente a donde tú quieres llegar a donde tu familia quiere llegar a donde tu negocio quiere llegar a las metas que quieres llegar tienes que hablar futurísticamente eso es lo que está diciendo describe el fin y este se cumplirá no hables del pasado no hables de la derrota no nos quejemos de lo que nos hicimos no hablemos del presente hablemos futurísticamente y el futuro se cumplirá aunque parezca que se demora en llegar espera con paciencia porque sin duda que dice porque sin lugar a dudas sucederá no se tardará en el reloj de Dios no está tardado en el tuyo y en el mío sí ahí está el Señor ¿cuándo vas a hacerlo? ¿cuándo me vas a hacer? ¿cuándo? no él en su reloj todo está a tiempo entonces las cosas que está esperando Dios las hará en tu vida si tú no temes si tú no te afanas si tú no te olvidas y si tú no desmayas ¿cuántos de ustedes están en la fase 3 de ley? la demora bueno ya les dije allí cuatro cosas que no debemos de hacer porque si las hacemos el proceso se va a durar dos semanas de Egipto Israel a pie ellos lo transformaron en 40 años ¿por qué? porque se quejaban se angustiaban se afanaban desmayaban tenían miedo y todo eso está ahí la iglesia para que lo aprendamos para que lo vivamos así que no desmayemos si tu hijo si tu nieto te está dando problemas es cabezón tú no desmayes tú tienes que creer que es un genio que es un niño super dotado que va a hacer grandes cosas habla el fin habla el futuro no habla lo que hizo no habla lo que está haciendo espera en Dios espera en el Señor amén amén y no desmayemos lo que está haciendo que también no desmayemos que no desmayemos es un genio